El Museo de la Pijada El Museo de la Pijada El Museo de la Pijada Es el museo ya un poco más en broma Porque le puse este nombre porque le dije Bueno, pues aquí cuando vayan a ver esto Y vaya a verlo, dice, va a Pijadas, que colecciones tú Y dije, pues le pongo el Museo de la Pijada Y ya me adelanto yo a los acontecimientos Y le puse este nombre Y aquí pues encuentras una colección de juguetes Encuentras máquinas fotográficas antiguas Encuentras carteles de cine Tiene prismáticos, máquinas de coser Soldaditos de plomo que tengo una colección bastante buena Cajitas pastillero En fin, todo pijadinas ¿De dónde han salido todos estos objetos? Bueno, pues eso de casi treinta y pico años coleccionando A ver, yo trabajé en el Banco Herrero Y era el que encargado del archivo Entonces era como una formación profesional Empecé, todo lo que caía en mis manos Todo lo guardaba y todo archivaba Y luego hay momentos en que empecé Yo debo tener el síndrome de diógenes Porque guardaba todo No dejaba tirar nada en casa Y luego tuve la suerte De que tuve dos hijos que fueron muy curiosos Con el tema de los juguetes Y todos estos, el 90% son de ellos Los guardaban bien Los cuidaban bien Y yo, bueno, tuve también la cosa De guardar, de no los tirar Y fue cuando hiciste museo La historia de Grado Queda representada No solo a través de las publicaciones de prensa Que Fernando ha recopilado Sino también a través de los carteles Que decoran las paredes del museo Los carteles, que debe haber ahí Unos 6.000 carteles aproximadamente De ellos debe haber unos 4.000 distintos Pues, me dijo uno el otro día Es que robar es muy fuerte No, los robó de las paredes cuando pasaban Entonces, normalmente Siempre me veía la gente Arrancando un cartel Y me daban Otros me los daban Ya antes de tal Pero me prestaba más Cogerlo de las paredes De hecho, es que casi todo está Con el... Con el celo Con el celo Y así, pues Hay carteles ahí Desde los años 50 De toda la historia Esta exposición que hice de carteles Se titula La historia de Grado A través de la actividad Entonces, empezamos con una parte festiva Con carteles representantes De la hermandad de Santiago Santana Que es la sociedad emblemática De aquí de festejos Luego hay carteles donde se representan A todas las... Bueno, creo que todas Las entidades culturales Que hay en Grado Hay muchas Tanto de música Como de teatro Como de lectura Luego hay la zona deportiva Que también tenemos Un amplio abanico deportivo Y hablando En la zona deportiva Nos encontramos Un cartel Que está al revés ¿Por qué? Bueno, eso es un castigo Tengo un sobrino Fernando Huerta Que fue el que me ayudó A montar casi todo esto Que juega Jugaba en el Rubi Piliere De aquí de Grado Y resulta que ahora fichó Por un equipo Igual conoces Un equipo de Avilés Que no me acuerdo ahora mismo Cómo se llama El Belenos Exactamente Entonces en castigo De marchar para el Belenos Le puse el cartel Al revés del Rubi Piliere La sala de audiovisuales De este Museo de la Pijada Está dedicado A Julio de la Fuente Director de cine Y que tengo aquí conmigo Tú has cedido Muchos de los carteles Que podemos encontrar También aquí en este museo Sí, pues han sido Un total de cinco carteles Que yo tenía De mis cortometrajes Que con mucho gusto Se los he cedido a Fernando Para este gran museo Y además También estamos viendo Una fotografía Que es muy importante Dentro del museo Es muy importante Porque es una fotografía Basada en un hecho real De una despedida Sobre un muchacho Que se iba a La Habana En 1909 De la emigración Y basado en esta fotografía El maestro Favila Pues hizo la estatua De la emigración En Boal Que es de lo más importante Que hay en Asturias Y en un futuro Tenemos previsto Hacer un cortometraje Basado en la emigración De Boal Hacia Cuba Todo aquel Que quiera conocer La historia de grado O viajar A través del tiempo Y recordar su infancia Con estos juguetes Tiene que contactar Con Fernando Quien muy gustoso Le abrirá Las puertas De su colección De su colección